Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de Procenio. Y el día de hoy estoy con un invitado especial, pero antes de anunciarlo, les quiero recordar que estamos aquí en Espacio 1900, queremos agradecerles porque siempre nos abren las puertas y queremos invitarlos a que vengan a probar el café. Ahorita yo me animé a probar el latte y también los precios son muy accesibles, eso fue lo que me sorprendió y bueno, pues los recomiendo, vengan aquí. Yo hace rato dije, voy a llegar a este lugar y es como entrar a un lugar donde me voy a encontrar a celebridades. Siempre me encuentro amigos, compañeros, colegas, artistas escénicos y hoy pues tenemos a un invitado especial que quiero mucho, con el que he trabajado, es director, es actor, es escritor, es dramaturgo y bueno, ¿quién sabe qué otras cosas más? Vestuarista también. Y bueno, pues él es Yaman Kikwe. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Ana? Bien, es que pues no hay día que no nos veamos. No hay día que no nos veamos. Todos los días nos vemos. Y bueno, pues ahorita, bueno, ya se tomó su chocolate, este, y como está a dieta. Sí, yo estoy a dieta, entonces ya no más. Y bueno, pero en esta ocasión, porque ya lo habíamos tenido aquí en Cultura Viva, en su biografía, nos contó más como de su experiencia artística, pero lo invité porque es una persona, un artista que trabaja con personas con discapacidad y para personas con discapacidad, que es un tema muy importante, sobre todo en el arte escénico. Y pues es, ahorita lo platicábamos, es muy raro encontrar, sobre todo compañías, que trabajen con personas con discapacidad. En el Estado sí es complicado, ¿no? Aquí en el municipio de Puebla, pues muy pocos grupos se han dedicado a trabajar con personas con y para discapacidad, ¿no? Normalmente se piensa el teatro en un lugar incluyente, pero cuesta trabajo, ¿no? Entonces, sí me daba mucho la tarea desde hace bastantes añitos de estar trabajando con personas con discapacidad. Cuando yo iba a la prepa, mi idea era estudiar educación especial. Por viajes del oficio y por unas cosas extrañas, se termina estudiando otra cosa y luego otra cosa, y eso lo fue relegando. Y tiempo después me encontré trabajando en una compañía en Puebla para personas con discapacidad visual. Era un montaje muy padre, hace ya más de 20 años. Y de ahí empecé a ver que no nada más había personas con discapacidad visual, había personas con todo tipo de discapacidad y no eran incluidas dentro del espectáculo, ¿no? A presenciarlo o también a participar en él. Entonces eso fue lo que nos empezó a dar como que curiosidad y la intriga y a ver las opciones como de incluir. Eso también me llevó a tomar clases, a tomar talleres en el DF, ¿no? En el Centro Cultural Helénico. Tomé un diplomado de arte y discapacidad hace un par de años, bueno, hace más de un par de años, antes de la pandemia. Entendió nuestro cuerpo como vehículo de reflexión, ¿no? De cómo podemos modificar nuestros cuerpos y abordarlos desde otra manera. Entendió este pasaje de discapacidad, ¿no? Después me uní con otro compañero, el cual le aprecio mucho, que hace tiempo no lo veo, que es Ciro, y contigo también. Y empezó a trabajar otro tipo de montaje para entender el lenguaje de discapacidad y enfocárselo a los niños, ¿no? Hablarles a los niños. Y me di cuenta que sí, en efecto, había que hablar de discapacidad con los niños para que ya no existiera la palabra discapacidad. Recordemos que la discapacidad aparece cuando existen las barreras tanto arquitectónicas como sociales. Entonces, si nosotros rompemos estas barreras, pues la discapacidad no tiene cávida. Entonces, al darme cuenta de eso, me empecé a enfocar más y empecé a trabajar con otra chica que se llama Cleo Vélez y empezamos a trabajar a favor de la infancia, ¿no? De todo tipo de infancias. Valorando y haciendo consciente las diferencias que hay en las infancias, valga la redundancia, ¿no? Entonces, lo mismo una infancia de un niño migrante que la infancia de un niño en reclusión, ¿no? Que están en los hospitales también, por ejemplo, ¿no? A una persona que tiene discapacidad y está externo, ¿no? Entonces, había que entender los diferentes tipos de procesos que están viviendo los niños y sobre eso también ahondar y empezamos a ver los diferentes tipos de discapacidad y cómo poder hablar con niños con discapacidad intelectual, darles clases, darles talleres, involucrarlos en el teatro para hacerles un gusto. Y ahí es donde nos hemos estado buscando caminitos, caminitos, caminitos para encontrar un discurso, un código propio, ¿no? Hay, como contabas al principio, hay otros grupos en otros lados que tienen ya un lenguaje muy propio, ¿no? Como grupos. Y eso, pues, motiva a decir, ¿por qué no nosotros también podemos estar buscando nuestra propia línea en el teatro con discapacidad, para personas con discapacidad? Sí, porque justo era lo que estábamos platicando, porque sí hemos visto, bueno, hay festivales, encuentros aquí estatales de teatro, o bueno, de arte escénico para personas con discapacidad y con personas con discapacidad, pero la calidad no es la misma a comparación del teatro independiente en el Estado actualmente, ¿no? Y creo que se debe también un poco en que los creadores del arte escénico actual no se han preocupado, y me incluyo, no nos hemos preocupado por buscar este contenido para todos, ¿no? Y, este, para todos y para todas. Para todas. Entonces, este, creo que es importante hablar de este tema porque está ahí, pero como que no lo queremos ver, ¿cierto? El tema siempre ha estado ahí y ha estado latente, ¿no? Hay personas con discapacidad que se han incluido a la escena, pero ha faltado como que se vuelvan creadores, teniendo en consideración su propia vivencia, ponerse del otro lado y empezar a crearlo, ¿no? Empezar a crear arte desde su condición. Yo recuerdo mucho, por ejemplo, ahorita que mencionaste a Ciro, y, pues, bueno, yo conozco a varios artistas ahorita aquí en el Estado, y no conozco a alguien como él, que desde su experiencia, porque él es usuario de silla de ruedas, pues, empezar como a crear, ¿no? Porque lo que es muy común y que pasa no solamente en teatro, sino que en cualquier ámbito social, es que les damos como mucha consideración y como que los hacemos menos, ¿no? Porque decimos, ay, no, es que cómo va a desplazarse en el escenario si tiene silla de ruedas, ¿no? O cómo va a hablar o decir un texto si solo usa lenguaje de señas, ¿no? O sea, no tratamos como de excluir a esas personas para no exigirnos a nosotros mismos, ¿no? Entonces creo que debe ya haber un cambio de conciencia y como artistas, porque aparte tenemos un, pues, algo importante que hacer como artistas, que es a través del arte, hablar de estos temas sociales y incluir a toda la sociedad, ¿no? Sí, hay un compromiso social en el arte, ¿no? Eso es bien importante. Y, bueno, yo creo que cada quien le va tocando como que con varita de qué quiere hablar, ¿no? Y a mí la discapacidad me encontró desde algún punto que te decía desde muy pequeño, me llamaba, pero como que lo fui delegando, ¿no? Como que decir, pues, es algo con lo que yo no vivo, una discapacidad física, es algo con lo que yo no vivo, entonces es algo que no me toca, no me tañe. Entonces lo vas dejando de lado, pero como que te sigue buscando, ¿no? Hasta que te topa y te encuentra. Entonces ahí es donde dices, pues, sí, creo que me toca hablar sobre discapacidad. Y como decíamos, ¿no? No nada más hay discapacidad física, hay discapacidad intelectual y psicosociales, ¿no? Y entender también estas discapacidades, pues, me ha llevado también a entender a las personas. Anteriormente era muy, como que juzgaba mucho las concesiones con las personas, ¿no? Y su conducirse en la sociedad y todo esto, ¿no? Y desde que empecé a platicar y a hondar más en esto de las discapacidades, me voy dando cuenta que cada quien va teniendo su propio nicho, su propio mundo, y no puedo entender o no más bien no puedo juzgar a nadie sin entenderlo primero. Y es algo bien bonito del teatro, que te lleva a interpretar personajes y entender su situación. Y eso también pasa con las personas, ¿no? Ahora lo que hago ya es entender a la persona y ver su situación. Sí, ser más empáticos, que de eso se trata también el arte, ¿no? De eso se trata. Y eso también va acompañadito de la discapacidad, ¿no? Si nosotros entendemos la persona con discapacidad, vamos a entender más sus necesidades y nos vamos volviendo más empáticos en cuanto a lo que requieren. Que no nada son cuestiones arquitectónicas, físicas, sino también son actos de acompañamiento emocionales, pues de complicidad. Sí, y creo que pues así como va desarrollándose o vamos adaptándonos como a las nuevas tecnologías o a la nueva forma de comunicarnos, ¿no? En el arte escénico, también deberíamos de, pues de tratar de crear, bueno, no, de desarrollar otras habilidades para que tengamos una forma más amplia de comunicarnos como artistas, ¿no? Y como personas, ¿no? Ya tenemos todo el acceso en un aparatito, ¿no? Y eso también nos ha vuelto un poco insensibles, distantes. Estamos como que encapsulados en nosotros mismos. Y es lo que me gusta a mí de tratar con personas con discapacidad, que te enseñan a ver el mundo, ¿no? A salirte de esta esfera. Tratar con personas con discapacidad intelectual, a mí me parece bien padre trabajar con ellos. Yo, por ejemplo, perdón que te interrumpa, ahorita que mencionas como esta parte de la experiencia que has tenido con las personas, bueno, que trabajando con personas con discapacidad a través del arte, recuerdo mucho cuando fuimos al encuentro de San Luis que tenían ustedes que llevar un taller a un, este, como un asilo. Sí, sí, sí. Y es una experiencia bien padre porque te acercas a escuchar a las personas, a personas con discapacidad y ahí te das cuenta cuánta falta hace que se lleven este tipo de actividades para las personas con discapacidad. Sí, 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 sí. Mira, ahorita que lo mencionaste no lo tenía tan presente, pero sí. Trabajar con personas con discapacidad intelectual ha sido de las cosas más padres que me ha pasado, no, porque te das cuenta que no es que no puedan estar en esta realidad o en este momento. Están, pero siempre y cuando encuentran este nicho de interés, no, este lugarcito donde sentirse cómodo, digo, me acordé ahorita que bien dijiste del taller, fue bien divertido porque todos tenían discapacidad intelectual y hacían las cosas como las teníamos planeadas, hacíamos los juegos como estaban planeados. Se le quedaron cosas bien interesantes en ese taller. Recuerdo que nos decían las personas que los cuidan y así que había casos que, por ejemplo, ellos pensaban que se iban a desconectar completamente. Totalmente, sí. Y que para ellos fue una sorpresa que estuvieran como muy atentos, que hicieran el ejercicio, porque hay otros que se rehúsan a hacerlo, y que ahora sí hubo como una integración. Y bueno, hablando de esas experiencias, ¿cuál ha sido como la que más te ha marcado? Híjole, la que más me marcó en el proceso de mi vida es una que ocurrió en Sonora, un taller también que di de teatro para personas con discapacidad visual, un tallercito, donde en una feria de libro me encontré a un niño ciego y entonces lo invité a que se incorporara al taller. Me lo llevaron toda la semana que duró el taller, todos los días lo tuve ahí. Se volvió como parte del taller incluso, porque lo ponía como ejemplo y me ponía a hacer las dinámicas con los otros niños que se involucraban en el taller y que nos los iban cambiando porque eran escuelas. Al final, el papá me agradeció mucho porque él quería jugar con su hijo a la pelota y pensaba que no podía porque era ciego. Y se dio cuenta que por el taller, gracias al taller, que sí podía jugar fútbol con su hijo, digo, no de la forma que él quería, pero sí podía jugar con su hijo, ¿no? Y esa fue una de las experiencias más padres, más conmovedoras que me ha ocurrido. El niño estaba así como que también bien agradecido. Me regaló una figurita y la tengo guardada y todo. Porque te das cuenta que el arte sí llega. Y no nada más llega, cambia. Esa es una y otra que hice en un montaje de teatro con chicos con discapacidad intelectual. Tenía un niño con autismo, un aspecto de autismo muy elevado. Entonces, a él le tocaba manejar unos títeres de sombra. Entonces, él sabía exactamente en qué momento tenía que llegar y mover su titerito y cómo moverlo. O sea, él, su mundo era el títere de sombra. Me cambiaba una cuchara de palo, que siempre llevaba, ¿de acuerdo? Lo soltaba y agarraba su titerito. Entonces, esa también fue otra de las anécdotas que me han conmovido mucho. Porque dices, ¿cómo si este chico parece que está fuera de la realidad, fuera de este mundo? Tú le hablas y no te reacciona. Te tratas de comunicar con él y no te toma en cuenta. Sabe en qué momento tiene que mover el títere. Y ese es el claro ejemplo de que realmente los que estamos creando esa discapacidad somos nosotros. Estas barreras sociales que tenemos. Y también el prejuicio, ¿no? Yo iba con prejuicio con los chicos y te vas dando cuenta que te desmoronan, ¿no? Te dan el guamazo y te desmoronan porque dices, oye, es cierto. Yo venía con prejuicio. Yo tengo que estar abierto a todas estas expectativas. También me tocó una vez dar un taller. Eso fue increíble porque era de discapacidad visual. Pero unos niños sordos. Entonces, tuve que cambiar la dinámica y hacer uso de mis pocas palabras en lengua de señas para hacerles entender lo que estaba queriendo hacer en el taller. Y fueron divertidísimos los niños. Sí, pues sí, es lo que decíamos, ¿no? O sea, creo que nosotros somos los que estamos creando esa discapacidad porque no nos acercamos a atender como lo que ellos opinan, ¿no? O sea, les estamos cerrando como esa oportunidad de expresión. Sí, hubo un montaje español que vi hace un par de años, casi por la pandemia, donde hablaban justamente de eso, ¿no? Había un personaje con discapacidad intelectual, tenía síndrome de Down en el montaje. y trataba de eso, ¿no? Sobre que la gente lo trataba como de sobreprotegerlo, cuando él realmente lo que necesitaba es que no lo sobreprotegieran, porque él era una persona con necesidades propias, con, igual que todos, con inseguridades como todos, con deseos como todos, y entonces había un asunto ahí de un triángulo amoroso bien interesante con este chico. Y entonces es cuando empiezas a romper también ese esquema de sobreprotección, ¿no? De que son como angelitos, ¿no? No los trates este, pobrecito, este, si no puede, déjalo, o sea, no. Pueden hacer las cosas, saben hacer las cosas, y hay que dejarlos, hay que confiar en ellos, ¿no? Lo que te decía de este chico con discapacidad intelectual de autismo, ¿no? Yo confié, y resulta que podía hacerlo, y en el momento en que tenía que entrar. Eso me quedó muy claro, ¿no? Que cada quien tiene su ritmo, y sus propias necesidades. Sí, sí. Sí, pues, el chiste es que también no solamente las personas que tienen discapacidad, pues bueno, ellos ya lo saben, ¿no? O sea, ya saben que tienen una discapacidad. Sí. Entonces creo que es más entender nosotros como sociedad que existen, que existen, este, discapacidad, bueno, que existe la discapacidad de diferentes formas, y que debemos abrirnos a, así como cualquier persona, ¿no? De, pues no sé con qué, o sea, por ejemplo ahorita, ¿no? Que te entrevisto, no sé qué va a salir, ¿no? No sé qué va a pasar, pero te escucho, te veo, y te entiendo tu situación, ¿no? Y, bueno, ya como para finalizar, ¿qué piensas o crees que falta en el teatro para que sea un, para que sea inclusivo? De entrada, este, que tengan las condiciones óptimas para abrigar a todo tipo de personas, ¿no? Ya sabes, rampitas, este, letreritos en braille, que sepamos lo mínimo de lengua, de señas, ¿no? Para darles la bienvenida, o, sí, darles la bienvenida, por ejemplo, personas con discapacidad auditiva, ¿no? Rampitas, este, de entrada, ¿no? En una zona física, como teatro, ¿no? Como foro, exacto. De entrada, porque hay muchos lugares que están un poco inaccesibles, tienen muchas escaleras, o los lugares son muy estrechos y cuesta trabajo como que pasar, ¿no? De entrada. Y otra, entender que la discapacidad ocurre en nosotros como sociedad, ¿no? Las personas van en una condición física o, este, intelectual o emocional, que no los minimizan y los durifica, que los hace ser existentes. Entonces, también entender a la otra persona y saber que, pues, que también tiene la misma necesidad de poder estar en una sala de teatro como cualquier otra y divertirse de la misma forma, ¿no? Hay grupos que me gustaría que hubiera más que hacen espectáculos de teatro a partir de su propia discapacidad, ¿no? Que hacen stand-up comedy y demás. Entonces, eso se me hace bien padre, ¿no? Sí, sí, escuchar, escuchar, ver historias, ¿no? Y entender también ese tipo de humor. Sí, porque a veces también nos cerramos nosotros en el de, ay, es que qué tal si... Si lo ofendo. Si lo ofendo, ¿no? Obviamente, pues, es que eso es, pues, es una etiqueta social con cualquier persona. O sea, yo, si no te conozco, pues, no te voy a hacer una broma pesada porque no nos llevamos aquí, No nos llevamos, exactamente. Inicialmente. O sea, es nada más como abrirnos a no tener miedo, a crear espacios más incluyentes, ¿no? Tratar de buscar una forma en la que podamos incluir personas con discapacidad también en el arte escénico. Y agradezco mucho la labor que ustedes hacen, tú, este, Cló, Ciro, ¿no? Que también no sabemos pues si nos esté viendo. Esperemos que sí. Pero, pues, que cada uno ha puesto su ganito de arena para abrir esta conciencia y que siga así, que sigamos viendo un poco más de teatro, este, para personas con discapacidad y con personas con discapacidad. Y haciéndolo, ¿no? Porque el hacer diario día a día es donde vamos encontrando estos nichos para las personas, ¿no? Entonces, haciendo teatro con personas y para personas con discapacidad. Pues, muchísimas gracias, por acompañarme, por aceptar esta entrevista. Gracias a ti. Nos vemos al rato. Nos vemos en un ratito. Nos vemos en un rato. Y para que conozcan más la historia de Yamanqui como artista, en Cultura Viva también tenemos su biografía para que la vean, escuchen un poco más de lo que él hace. Y, pues, muchas gracias por acompañarnos en este episodio de Procenio aquí en Espacio 1900. Si ustedes conocen a algún artista, alguna compañía, algún proyecto, no duden en contactarnos y con muchísimo gusto son bien recibidos aquí en su casa. Muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio. Adiós. Gracias, Bye.